Preguntaban a la gente sobre el tema de la vacuna, recordarán que mucha gente decía ¿por qué no se la ponen a los políticos? Como que no se animaban con el tema de la vacuna, ¿no? Y claro, trasladaban quizás la responsabilidad hacia otra persona. Pero bueno, nosotros queremos saber si es segura la vacuna, en qué etapa se encuentra y por eso vinimos aquí al programa de inmunizaciones, estamos con su jefa aquí en el Ministerio de Salud Pública de la provincia con la doctora Adriana Jure, le consultamos. Doctora, gracias por atendernos. Bueno, sorprendió esto que de un día para otro compramos 25 millones de vacunas o hacemos la reserva. ¿En qué situación se encuentra esta vacuna y si es segura? Bueno, buen día, buen día a toda la audiencia. En realidad esta es una vacuna más, están publicadas las etapas de fase 1 y fase 2, están publicadas en revistas de prestigio como el Lancet y se está esperando el resultado de la fase 3 que se hace en muchas personas. Seguridad sobre todo se ve en estas dos fases y mostró seguridad similar a otras vacunas que se están desarrollando. Así que bueno, en esta emergencia todos los países están haciendo pre-compra, asegurando la vacunación para tratar de paliar un poco la pandemia. Bueno, ¿cómo es esto de las etapas? Porque está en la tercera etapa. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? ¿Y en qué consiste esta tercera etapa? Bueno, las etapas de investigación en una vacuna, hay una primera etapa que se hace en pocas personas, siempre personas sanas. En todos los casos fueron mayores de 18 años, menos de 100. Y ahí lo que se evalúa fundamentalmente es seguridad. Esto es en cualquier desarrollo de vacunas. Todas estas vacunas nuevas tienen las ventajas, o sea, digo, de vacunas para el COVID, la mayoría, la ventaja que usan plataformas que se usaron para otras vacunas. En una segunda etapa se usa, o se aplica, perdón, a centenares de personas, más entre 80, 100, más de 100. Se sigue evaluando seguridad, pero ya se ve cómo, qué inmunidad podría dar, cuál sería la dosis adecuada, o sea, se prueban diferentes dosis. Una vez evaluado eso, se pasa a una tercera etapa donde se le aplica a miles de sujetos sanos. Y esa es la información que todavía no está de ninguna vacuna contra el COVID y que estamos esperando los resultados para ver si realmente previene la enfermedad o si disminuye la mortalidad o la morbilidad. Que hay vacunas que tenemos, que hay algunas que tienen efectividad del 99% y evita que la persona se enferme. Y hay otras que lo que hacen es disminuir la morbilidad y la mortalidad. Por ejemplo, la vacuna, para dar un ejemplo de alguna vacuna que conocemos y que hemos conocido sobre todo en la última campaña de vacunación, la vacuna contra el neumococo, contra la neumonía. Esa vacuna disminuye en las personas que tienen riesgo la posibilidad de enfermar de neumonía, pero disminuye, no es que anula toda la posibilidad de tener complicaciones por esa bacteria. Y bueno, esos son los resultados que estamos esperando para ver si se la va a aplicar y cómo se la va a aplicar. Y el programa de inmunización de las vacunas que se aplican en las provincias, en la provincia de Salta, son enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, es un programa asistido. Así que hasta ahí es donde tenemos la información, igual que todos, y ya estamos preparándonos todos para ver cómo se implementaría esta vacuna o cualquier otra que llegue contra la COVID. Javier Bárbara, los escucho, doctora Adriana Jure. ¿Cómo le va, doctora Jure? Un placer hablar nuevamente con usted. Y le hago una consulta. ¿No es peligroso el hecho de salir a comprar una vacuna que no ha demostrado todavía efectividad? Seguridad, o sea, ya están las pruebas. Efectividad se va a informar cuando se concluya la fase 3, como cualquier otra vacuna. Los que hicieron, todos los países están asegurando la provisión de diferentes vacunas porque la demanda y dada la emergencia que hay con esta pandemia, los países se están asegurando las vacunas para su población y se compra a riesgo. Doctora, a ver, muchas preguntas de la gente... Si no funcionara, si habría algún inconveniente, ¿no? Claro, claro. Tal cual. Muchas preguntas de la gente en estas últimas horas desde que se dio a conocer la noticia sobre la vacuna rusa. Desde la provincia, ¿pudieron dialogar con sus pares de otras provincias? ¿Tienen certezas de cuándo podría empezar una campaña de vacunación en Salta? Por ejemplo, hablamos de que en diciembre llegarían 10 millones de dosis, 15 millones para el mes de enero. ¿Hay alguna certeza en cuanto a cuándo se podrían vacunar, por ejemplo, personal de salud en Salta? No tenemos fecha exacta. Insisto, se están esperando los estudios. El programa es un programa asistido. Las vacunas son provistas por el Ministerio de Salud de la Nación y habitualmente con cualquier vacuna empezamos todas las provincias juntas, junto con Nación. Cabe acotar y recordar que para que cualquier vacuna o medicamento ingrese al país, tiene que tener la aprobación de ANMAT, que es el ente que regula medicamentos y vacunas. Y muchas veces vienen con precalificación de la Organización Mundial de la Salud, en donde se evalúa seguridad, calidad, no solo para Argentina, sino para los otros países, pero el que aprueba o no es ANMAT. Doctora, leo una consulta que seguramente los inmunólogos deben saber lo que son especialistas en inmunizaciones, o si no, lo que hablan en el Ministerio de Salud. ¿Tienen algún conocimiento pleno de algún caso de reinfección de COVID-19? Hay algunos estudios que muestran que hay personas que se reinfectaron. Así que por ahí eso también hay que recalcar, hay personas que ya tuvieron la enfermedad, que tuvieron COVID, y dicen, no, estoy seguro, me siento más seguro, y la verdad que no. Aunque uno haya estado enfermo, tiene que seguir con todas las medidas de precaución, el lavado de manos, el uso del barbijo, el distanciamiento social, e incluso aunque ingresen vacunas, aunque empecemos la vacunación, todas estas medidas que hemos aprendido a conocer y a usar, se van a tener que seguir usando. Perfecto. Doctora, ha sido usted muy gentil. O sea, queremos volver a nuestra normalidad, pero la verdad es que está bastante complicado. Va a haber una nueva normalidad seguramente a partir de esta pandemia. Sí, que no nos gusta, pero bueno, es lo que nos toca a todos. Así que hay que cuidarse, por ahora con las medidas que conocemos, que ya las nombramos hasta el cansancio. Es así. Pero es la única forma de prevención. Y siempre es mejor prevenir, porque hay personas que dicen, no, yo prefiero contagiarme y con esto ya está. Y la verdad es que todos los días aprendemos algo nuevo con esta enfermedad, con este virus, y no es mejor enfermarse que prevenir. Seguro. Hay personas que no tienen antecedentes de ninguna enfermedad y la pasaron muy mal, y bueno, y no hablemos de los que ya conocemos que tienen riesgo. Es así. Gracias, doctora. Un abrazo grande, que tenga un lindo día. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Y lo que sí, aprovecho el espacio de ustedes para pedirles a las familias que lleven a completar los esquemas de vacunación de los niños, que las coberturas están muy bajas y eso nos pone en riesgo para otra emergencia sanitaria. Seguro, seguro. Recomendación que hacemos siempre. Gracias, doctora. Gracias.